Esta canción va con amor Se la dedico con todo mi corazón Nací poeta en la cuna más humilde Y así he triunfado con esfuerzo y con sudor Quiero que sepan que amo mucho a mi familia Amo a mi patria y como ustedes amo a Dios Los Minute Men nos corretean sin sentimientos Quieren sacarnos de esta gran nación Ellos no entienden que nos duele hasta los huesos Dejar la patria, el cariño y el amor Pues ellos tienen abundancia entre sus manos Y yo no tengo más que un grande corazón Muchas cosechas y la industria van perdiendo Y los patrones solo le ruegan a Dios Que una ley venga pues las grandes consecuencias Sin mano de obra van perdiendo la inversión También les digo que no somos terroristas Los terroristas se metieron por avión Un muro grande en la frontera construyeron Y el terrorista anda suelto y sin temor Hay que seguir, no hay que tener miedo mi hermano Seguir la marcha hasta lograr nuestra misión Ellos predican de los derechos humanos Y no respetan a mi raza y su color Pues ellos tienen abundancia entre sus manos Y yo no tengo más que un grande corazón Los Minute Men nos corretean sin sentimientos Y otros racistas que se unieron por rencor Unamos todos nuestra fuerza mis hermanos Seguir la marcha hasta lograr nuestra misión Don César Chávez es un ejemplo muy grande Don Luther King Joaquín su raza liberó